Como puedes decir que me ha pasado por acá Después de todo el dolor Me causaste en mi corazón Yo quise hasta morir Después de un partido Y ahora me albés tranquila Cuando ya vas a acabar Y ese sin fin Fue perdido El dolor se hizo ver Insultar de tu Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no te da nada Después de este amor por mí Ahora, después de que yo no olvido Después de que yo he sufrido Ahora, por fin Abrazabrás lo que me hiciste en ti ¿Qué es que te fuiste? Con cielo e infierno El frío, la soledad El miedo, la problema ¿Qué es que me hiciste? ¿Qué es que me hiciste? Cada noche fue un tormento Cada día fue un tormento Y la esperanza fue un tormento Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y ahora, y ahora Y después de que yo no olvido Y de la vida Después de que me enamoré Después de que me subí Ahora te hagas una herida Y de la vida 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 Después de que me enamoré Después de que metagúe Y me ayudé Y yo caí conmigo Ahora me falta Que decidí Y de mi Puedes a tu Y de la vida Y de la vida Y de la vida Y de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!